Mañana es la fecha límite para la erradicación de planillas de contribución sobre ingresos, pero este año, por primera vez, los documentos son erradicados electrónicamente, un cambio que según el Departamento de Hacienda ha sido bien aceptado. Este proceso es distinto a la medida en que todos los contribuyentes, a excepción de algunas pequeñas circunstancias, van a tener que erradicar de forma electrónica la planilla de contribución sobre ingresos. Ya estamos apenas a dos días, la respuesta de la ciudadanía ha sido muy positiva. Al mediodía ya teníamos cerca de 700.000 planillas erradicadas de forma electrónicamente. Este método es más seguro, es más conveniente tanto para el contribuyente como para el Departamento de Hacienda. Precisamente varios contribuyentes nos confirmaron haber erradicado ya su planilla, lo cual consideraron beneficioso y un proceso más eficiente, mientras que otros entienden que el proceso es más dificultoso para personas de edad avanzada. Es mucho más conveniente para nosotros, mucho más fastidio, es el proceso más rápido todavía, hay menos filas en la colectoría, más ventaja que tiene el consumidor, ha sido algo bien bueno. ¿Y usted la llena usted mismo o fue a algún centro? No, se la llevamos al contable. Es más cómodo, se evita a uno la fila y toda esa parte de estar haciendo fila en colectoría o en el sitio de entrega. Amigo mío, se le hace difícil porque tienen que buscar, entonces, a uno que esté preparado, porque los de mi generación, la mayoría, no tienen conocimiento de internet. Pero si usted tiene dudas sobre cómo erradicar su planilla, puede acudir a uno de los centros de erradicación de planillas de Hacienda, los cuales ofrecen servicios gratuitos. De hecho, el RUM hizo un acuerdo con Hacienda para ofrecer estos servicios hasta hoy, lo cual fue bien recibido por la comunidad. Básicamente, las personas que han acudido a nuestro centro han estado debidamente orientados y no han mostrado preocupaciones como tal. En términos de la aceptación a lo que es este centro, nos sentimos satisfechos de que el público ha evaluado nuestros servicios en forma favorable, acuden a nuestro centro y pueden recibir la planilla de forma empresa. Wale 12, Luis Pérez y Alexis Oren Guayala.